Bueno, muchas gracias por esta introducción. Quiero agradecer muy particularmente la presencia de todos ustedes aquí, los que están de modo físico, porque sé que hacen un gran esfuerzo para trasladarse y venir hasta la corte. Quiero agradecer también la presencia de todos los que están online en distintos lugares del país, los que participan a través de las videoconferencias, en las distintas cámaras y también en las universidades. Ustedes saben, porque ya esta es la tercera reunión que hacemos, que este foro de políticas de Estado está enfocado en comunicar lo que hace la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tanto en sus sentencias como en sus decisiones en tanto cabeza de un poder del Estado. Y estas decisiones tienen que ver con políticas de Estado, es decir, con miradas que tienen cierta extensión en el tiempo, problemas estructurales, problemas que hacen a la solución de los grandes temas del país. Nuestra idea ha sido facilitar el acceso, ya que hoy vamos a hablar de acceso, de todos ustedes, es decir, darle oportunidad a quienes viven en el interior, quienes viven en la capital, quienes tienen recursos, quienes no lo tienen, pero sí todos son poseedores de talento, de inquietudes, de pasión, de deseos de aprender. Y muchas veces esas puertas a veces están cerradas. Lo que queremos es abrirla. Nuestra función desde estos lugares es abrir esas puertas para que todos ustedes tengan igualdad en las oportunidades, como dice la Constitución. Y esto ha sido aprovechado por todos. Creo que hasta ahora la experiencia es extraordinariamente positiva, porque no solo vienen, escuchan, nos sacamos fotos, conocen la corte, sino también, y lo más importante, se discuten temas profundos. Y luego de esa discusión, nosotros recibimos preguntas, inquietudes por el sistema de e-mails que se ha elaborado, y también propuestas de nuevos temas. Es decir, que si nosotros seguimos en esta línea, poco a poco vamos a ir construyendo un pensamiento común sobre cuáles son los grandes lineamientos jurisprudenciales que tiene que seguir un tribunal constitucional como la Corte, y cuáles son las grandes necesidades que tiene nuestro país en materia de políticas de Estado. Uno de los temas que han sugerido ustedes y que vamos a tratar hoy es el de acceso a justicia. Y justamente esta es una manera de lograr acceso a justicia. Y quiero agradecer particularmente a todos aquellos que facilitan el acceso, porque ustedes están aquí también, porque hay muchísimas universidades, rectores, decanos, centros de estudiantes, asociaciones que se dedican al estudio del derecho, que han colaborado y siguen colaborando para que este sistema de acceso a las políticas públicas y debate participativo, es decir, esta idea de gobierno abierto, de decir, bueno, nosotros queremos hacer esto, ¿qué opinan ustedes, que son los interesados? Es un movimiento extraordinario. La verdad que estamos muy conformes y quiero agradecerles a todos los que nos ayudan en este proyecto. Cuando hablamos de acceso a justicia, la verdad es que en esta sala donde ustedes están sentados, los momentos más emotivos que hemos vivido como miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como magistrados, esos momentos han sido aquellos en los cuales una persona muy pobre, por ejemplo, los reclamantes en la causa Riachuelo, o que vivían en la Villa Inflamable, o indígenas, comunidades de pueblos originarios que estuvieron aquí presentes en las causas del Chaco o las de Formosa, personas que jamás pensaron que podían estar en la Corte Suprema, estuvieron. Ese día en la Corte, como se le denomina en el derecho anglosajón, es algo muy emotivo, escuchar a una persona que ve siempre tan lejano a una Corte Suprema y a los tribunales en general decir muchas gracias por permitirme estar aquí, en realidad muestra ciertas distorsiones mentales que tenemos, porque no es que tengan que agradecer, es su derecho. Y sin embargo, la práctica social ha ido en sentido contrario, la gente que viene y agradece haber estado, es porque nunca estuvieron, y este es un cambio realmente histórico. En toda la historia de la Corte Suprema, en esta sala, nunca estuvieron. Entonces, es un cambio importante cuando hablamos de acceso a justicia, y vemos que todos los ciudadanos, sean ricos o pobres, que los ciudadanos vivan en el interior o en la capital puedan tener su lugar y su día en la Corte, es muy importante. ¿Por qué hablamos de acceso? La primera cuestión es muy amplia, tiene que ver con casi la epistemología, es decir, por qué nosotros decimos que hay acceso a un sistema. Es porque el sistema excluye, y excluye sin que nos demos cuenta. Aquí tenemos la primera reflexión, que es de orden histórico y también social y epistemológico. ¿Qué es lo que ha ocurrido históricamente? Si nosotros vemos el derecho romano, o las instituciones romanas, o las instituciones de la Grecia Antigua, que han sido siempre tan elogiadas en los estudios del derecho y en los estudios históricos, como instituciones muy desarrolladas, muy perfectas, la verdad es que esas instituciones regían sólo para quienes eran ciudadanos romanos o griegos, y los que estaban fuera de ese sistema no existían. Es decir, los que no eran ciudadanos romanos no tenían acceso a esas instituciones, y eso se daba como presupuesto, como algo natural. Fíjense, más adelante, la Declaración de los Derechos Humanos, como la denominamos hoy, no del hombre, sino del hombre y de la mujer, se aplicaba en todos lados menos en las colonias. Es decir, es una declaración universal, pero que ya presuponía que en las colonias no se aplicaba. Es decir, es un planteo epistemológico, es decir, ¿por qué nosotros pensamos que ya todos tienen acceso a las instituciones y las diseñamos como tales, cuando hay muchísimos que no están dentro de las instituciones? Esto lo vemos también si hacemos un análisis de las economías, no sólo la epistemología, no sólo la sociología, la historia, sino también los enfoques económicos. Hoy en día se dice, a nivel global, que tenemos sociedades de dos tercios, o de tres tercios, según los países que miramos, pero en la mayoría hay por lo menos un tercio, en otros dos tercios, que están excluidos del sistema. Es decir, que todo el funcionamiento económico que produce riqueza, que produce desarrollo, convive al mismo tiempo con la exclusión social. Y la riqueza más extrema y el avance tecnológico más llamativo y maravilloso, conviven con el oprobio, con situaciones que nos llaman la atención, con formas de cultura y de vida que parecen de 200 o 300 o 400 años atrás. Tenemos la modernidad más adelantada conviviendo con el atraso más extremo. Lo podemos ver hoy en muchísimos países. Esta exclusión social que se ve a lo largo de la historia y se ve en la economía y se ve en la sociología y se ve hoy en las instituciones, no es una cuestión que solo interese a quienes lo padecen, porque es lógico que les interese a los que lo padecen. Interesa a toda la sociedad, porque la exclusión social cuando tiene esas magnitudes provoca tensiones muy importantes y esas tensiones muy importantes dan lugar a problemas que son insolubles si no se soluciona la exclusión social. Y esto es algo que tenemos que entender. Muchas veces hablamos de violencia, de inseguridad, de conflictos inmanejables. En todo el mundo está sucediendo esto. Fíjense lo que han hecho los inmigrantes en Francia. Un país que tiene instituciones muy desarrolladas, un sistema judicial muy afianzado y sin embargo, en un día para otro, quemaron 5.000 autos y nadie se dio cuenta por qué, de dónde venía eso en una noche. Eran los inmigrantes, los olvidados. Ese muro invisible que separa las instituciones de los que están fuera de ellas. Entonces es algo que tenemos que enfrentar porque es un problema. Ninguno de nuestros desafíos actuales va a tener una solución duradera, perdurable, si no se integra a los excluidos de alguna manera. Y esto requiere políticas de Estado. Justamente porque no es un problema que lo vayamos a solucionar individualmente. Es un problema que debemos solucionar con cierto consenso de los tres poderes del Estado y diría yo, consensos regionales de los países. Y es un problema que no vamos a solucionar si solo pensamos en el día a día o en las elecciones de mañana. Tenemos que pensar en el mediano plazo. Por eso están los dos elementos de las políticas de Estado. La mirada lejana y la participación de todos en consensos básicos. Estos son dos elementos centrales. No vamos a solucionar la exclusión social si no hay políticas de Estado perdurables en las cuales todos estemos involucrados. Es decir, vayamos todos en la misma dirección durante mucho tiempo y así vamos a poder solucionar este problema que es muy grave en todo el mundo actual. Y tal vez para que ustedes se den cuenta de que no es solo un problema nuestro, podemos decir que hoy se discute en el mundo la noción de ciudadanía y la titularidad de los derechos. Cuando nosotros hablamos de exclusión, estamos diciendo que hay muchísimos países que dicen que sus derechos los tienen los ciudadanos y no los inmigrantes. Es decir, quienes no son ciudadanos. Por lo tanto, los que son inmigrantes quedan fuera. Este es un claro ejemplo en la sociedad global de exclusión social. Casi invisible. Porque en el país se dice nosotros le damos los derechos a los ciudadanos y estamos bien, claro. Pero los derechos no son de titularidad solo de la ciudadanía. No emergen de la ciudadanía. Los derechos fundamentales emergen de la noción de hombre o mujer. Son derechos humanos, de humanidad. Y por eso Ronald Working los llamó pre-democráticos o contra-democráticos. Están contra el consenso mayoritario que da una ley o que da un Estado. La ley siempre es estatal. La idea entonces es que pensemos y trabajemos en políticas de Estado enfocadas en el acceso. Cuando decimos esto, lo primero que tenemos que pensar es que la noción de acceso hoy es muy abarcativa. Es decir, es muy amplia. No se refiere solo al acceso a justicia. ¿Por qué? Porque hace muchos años, yo diría hace 30 años, que en la Argentina se trabaja sobre el tema del acceso. No es la exclusión social y el tema del acceso no es algo nuevo. Hace muchísimos años que se viene trabajando en esto. ¿De qué se habla? Y se habla de que el sistema, cuando yo digo sistema, hablamos de las instituciones que comprenden todo, el sistema jurídico, el sistema social, el sistema económico, las instituciones, están pensadas para los individuos que ya están instalados en el bien. Fíjense, cuando el derecho regula la propiedad, ¿qué hace? Regula los derechos y deberes del propietario. Cuando el derecho regula el trabajo, el derecho laboral, ¿qué hace? Regula los derechos y deberes del trabajador. Pero no regula los derechos del desempleado o el derecho de propiedad, no regula el acceso a la vivienda. Se supone que uno ya está gozando de los derechos. Y este es el problema, porque todas nuestras instituciones están así diseñadas, pensando en que nosotros ya estamos instalados en el goce del bien, lo cual es bueno, pero es insuficiente, porque comenzaron a surgir estas situaciones, los excluidos, que no tienen ya el goce del bien y por lo tanto no están en la institución. Y yo en 1995 escribí un libro cuando empezaba a criticar estas cuestiones, diciendo el sistema parece un hotel cinco estrellas, es decir, tiene todas las calidades, es muy cómodo, pero solo lo disfrutan los que pueden pagar el costo de entrada, que no es barato. Entonces hay muchísimos que lo ven, pasan por delante, dicen qué lindo sistema que tenemos, pero no lo pueden gozar. Y esto es una realidad muy fuerte y que además afecta la credibilidad que tiene la sociedad sobre sus instituciones. Por eso se empezó a hablar del tema del acceso en una gran variedad de campos. El acceso al trabajo fue uno de los temas que se comenzó a trabajar con la crisis del empleo. Entonces nace la figura, no ya del trabajador, que era el sujeto protegido en el siglo XX, con una economía que era industrializada, sino con las primeras crisis económicas a nivel global surge el desempleado, que es un sujeto que ya está en el campo del acceso, que quiere llegar al trabajo. Los derechos del desempleado a la seguridad social, los derechos del desempleado a tener una protección que alguien debe proveer. Después comenzó el tema del derecho de acceso a la vivienda, que en muchísimos países se fue trabajando y desarrollando. Es decir, no ya la figura del propietario, sino el acceso a la vivienda. Por distintos mecanismos, la Corte Suprema tuvo ocasión de fallar un caso, se hizo una audiencia pública aquí en la Corte sobre acceso a la vivienda. Y ahí se discutió mucho el tema, esto lo pueden ver en el Centro de Información Judicial, está la audiencia pública y está la sentencia, que se trataba de una persona que además no era ciudadana, no tenía problemas, estaba en discusión este tema, y si había o no acceso a la vivienda. Y así, si nosotros vamos recorriendo entre las distintas áreas del derecho y de las instituciones, vemos que hay muchísimos supuestos de acceso. Y está también el acceso a la justicia. Y hay otros más novedosos, como por ejemplo el acceso al agua potable, de lo cual no se hablaba hace 20 o 30 años, pero que hoy es un tema que ya forma parte de los derechos que se discuten en Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque la generación anterior a la nuestra usaba el agua potable indiscriminadamente. Nuestra generación ya la usa con limitaciones y pagando un precio. Nosotros ya pagamos por el agua potable. La próxima generación va a tener muchísimos más problemas con el uso del agua potable. Va a subir el precio porque va a ser un recurso cada vez más escaso y quienes no puedan pagar el precio no van a tener el acceso al agua potable en función de la economía de mercado. Y por eso se dice que es necesario un derecho fundamental al agua potable. Que esté fuera de la lógica del mercado. Si quienes no pueden pagar el precio tienen igual el derecho a condiciones mínimas. Por eso nosotros lo incluimos en el proyecto de Código Civil que se está discutiendo en el Congreso. Entonces, si uno revisa la temática del acceso hoy incluye desde la vivienda, el trabajo, la propiedad, el acceso al proceso judicial, al agua potable. Podríamos resumir esto diciendo que hay un derecho de acceso a bienes primarios. ¿Qué quiere decir esto? Claro, tenemos que poner cierto equilibrio porque si nosotros decimos que todos tienen acceso a todos los bienes, tampoco podemos cumplir con esta promesa. ¿Por qué? Porque no hay tantos bienes para todos. No es que podemos pedir casas para todos o procesos judiciales para todos o trabajos para todos o lo que se les ocurra. En todas las sociedades hay una lógica distributiva que se basa en las sociedades occidentales en la economía de mercado. Pero el problema del acceso es hay un mínimo que hace que uno pueda ser llamado ciudadano. Yo lo dije en numerosas oportunidades aquí en la corte, que es una caricatura o una ironía decir que alguien es ciudadano y no tiene nada. Entonces, el acceso tiene que ver con el acceso a los bienes primarios. En este sentido es que habla John Rawls en la teoría de la justicia. Bienes primarios, un paquete que también lo denomina Amartya Sen, economista que ha trabajado problemas de la igualdad. Un paquete de bienes primarios, un mínimo de educación, de acceso a prestaciones de salud, de acceso a vivienda. Es decir, las condiciones mínimas para que uno pueda estar en una sociedad y no estar fuera de este contrato social y sentirse aislado, perdido, sin protección alguna. Esta es la idea actual que nosotros sostenemos, el acceso a bienes jurídicos primarios. Dentro de estos bienes primarios está algunos que la Corte ya ha desarrollado y el Poder Judicial en general con una jurisprudencia muy extendida. Yo les mencioné el acceso a la vivienda que hay un fallo, el acceso al trabajo hay varios. También tenemos el acceso a las prestaciones de salud que hay muchísima jurisprudencia a lo largo y a lo ancho del país diciendo que hay en situaciones de gravedad un derecho a las prestaciones ya sean medicamentos, prótesis, tratamientos específicos no incluidos en el programa médico obligatorio. Todo esto forma parte de la la jurisprudencia del rol que ha tenido el Poder Judicial al recibir esta demanda de mucha gente que está fuera del sistema recibirla a dictar sentencias que luego también fueron leyes. El caso del acceso a las prestaciones de salud es muy claro. Hay muchísimas leyes que fueron consecuencia de una reiterada jurisprudencia de los tribunales haciendo lugar a estas pretensiones y luego se reconocieron de modo general. Es decir que es muy importante este rol de los distintos poderes de Estado interactuando entre sí. Es muy importante porque se han logrado avances no es que hemos retrocedido se han logrado avances y este campo de las prestaciones de salud es un buen ejemplo. Ahora cuando nosotros decimos acceso estamos hablando de una suerte de rampa normas rampa normas que permiten subir desde abajo donde uno puede estar a el sistema no son tan perfectas como las normas del sistema pero sí permiten que alguien pueda salir de la exclusión e integrarse este es el concepto. Este concepto tiene además como política de Estado una gran importancia en lo que denominamos acceso a justicia que es un poco el tema central que nos ocupa como cabeza de un poder del Estado y como abogados y abogadas. El acceso a justicia también hace muchos años que se trabaja y nació como movimiento en Italia con la jurisprudencia y la doctrina italiana básicamente Mauro Capelletti en Argentina se trabaja desde hace por lo menos 40 años el acceso a justicia recuerden la obra de Mario Morello por ejemplo. ¿Qué se quiere decir con esto? Que también hay un derecho al proceso judicial y que no es un derecho declarativo sino que no es un derecho solo al proceso judicial hay un derecho a que ese proceso judicial sea efectivo en un tiempo razonable es decir hay un contenido de ese derecho por eso se habla de acceso a justicia. ¿Cuáles son los principales temas que nosotros incluimos como política de Estado? Porque aquí sí la Corte lo ha definido como una política de Estado y lo llevamos adelante dentro de un área que se llama acceso a justicia cuyo contenido pueden ver ustedes también en el Centro de Información Judicial. Lo primero es que no identificamos el acceso a justicia o el conflicto con el juicio no es necesario ni determinante que todos los conflictos tengan un juicio los conflictos se pueden solucionar por otras vías por eso es que nosotros promovemos y acá la doctora Hayton ha hecho un gran trabajo en tener otra idea distinta es decir primero promover la mediación donde es posible en los sistemas penales en los conflictos familiares en la violencia doméstica crear hemos creado una oficina de violencia doméstica para los conflictos que son muy difíciles de tratar dentro del proceso judicial es decir la mediación el arbitraje nosotros incluimos aquí en el proyecto de reformas del código civil y comercial de la nación un contrato de arbitraje para que esto sea válido entre empresas iguales también puede haber arbitraje en las convenciones colectivas de trabajo es decir promover una cantidad de modos alternativos de resolución de las disputas que no sean juicios este es un primer paso segundo paso que es importante nosotros tenemos que evitar los litigios y por eso tenemos que tratar de que las políticas de Estado sean de los tres poderes del Estado si ustedes analizan la litigiosidad una gran parte la genera el propio Estado que litiga dentro del mismo Estado porque no es distinto al poder ejecutivo del legislativo del judicial cuando hablamos de la noción de Estado y si ustedes ven las causas de los jubilados las tributarias las ejecuciones fiscales en las provincias y bueno todo lo que se puede mencionar el Estado es un gran litigante y usuario del poder judicial entonces acá hay algo que no funciona bien y que tendríamos que ponernos de acuerdo para disminuir esta litigiosidad que es innecesaria a veces es necesaria pero no en el volumen que hoy tiene tercer paso primero era modos alternativos segundo disminuir la litigiosidad del propio Estado tercer paso el acceso a justicia no es la tradicional idea del poder judicial como está organizado hoy porque el poder judicial como está organizado hoy está pensado con lo que ocurría en la época colonial donde la gente venía al centro y entonces por eso se hacían en todas las plazas de las ciudades importantes del país y aún las más pequeñas está bueno la iglesia la municipalidad y el poder judicial es decir todo el poder está alrededor de la plaza en el centro y los ciudadanos que tienen problemas tienen que venir al centro y nosotros seguimos abriendo tribunales en el centro aquí en Buenos Aires ya no tiene ningún sentido y en todo el país hay que abrir los tribunales donde se generan los conflictos es decir el juez tiene que estar donde está el conflicto y no hacer que el conflicto vaya a donde está el juez esta es una inversión copernicana poner al revés el modo en el cual miramos el problema porque nosotros mejoraríamos muchísimo el acceso si tuviéramos jueces de pequeñas causas en los barrios en las villas imagínense ustedes que clase de derecho creen que se aplican en las villas el que nosotros estamos escribiendo el de los grandes tribunales como se solucionan los conflictos no es como nosotros lo pensamos lo ideal es que nosotros pongamos como existen en muchos países y existió en la Argentina hace muchos años los jueces de paz es decir jueces que buscan la paz jueces de pequeñas causas que no van a ser grandes teorías ni desarrollos académicos acerca de la solución de un conflicto pero si van a llamar a las partes en un proceso oral y rápido le van a decir bueno mire la solución la tiene usted usted esto pacifica los pequeños conflictos los jueces de pequeñas causas en los barrios o en las zonas muy alejadas los jueces móviles nosotros hemos visto en el Amazonia los jueces móviles que van de tribu en tribu viendo cuáles son los problemas se instalan ahí unos días y los solucionan nosotros tenemos muchísimas zonas donde esto se podría hacer y solucionarlo y no utilizar el sistema que tenemos hoy que es muy rígido muy poco flexible en la Patagonia donde hay grandes extensiones podríamos tener jueces de pequeñas causas que vayan a solucionar los problemas estas son reformas judiciales efectivas poner jueces de pequeñas causas en los barrios jueces móviles jueces donde están los conflictos hay lugares donde hay alta conflictividad yo siempre menciono el caso de Brasil que pusieron jueces en un aeropuerto porque había mucha conflictividad de consumidores en la conflictividad de los consumidores es muy bueno esto por una delegación de un juez que puede ser un juez administrativo incluso en el aeropuerto o donde se generan jueces especiales esto es acceso a justicia una justicia más rápida y más cerca de la gente hay que hacer toda una frontera de jueces cerca de la gente y esto nos está faltando y lo reclamamos hace muchísimo porque es algo que debemos poner de acuerdo todos no debería ser tan difícil sobre todo en las provincias porque también tiene que en las provincias tener decisiones de este tipo este es el tercer punto el cuarto no todos los procesos tienen que ser iguales nosotros tenemos la idea de que el proceso es todo un trámite donde hay una petición una contestación la defensa las pruebas la sentencia y hoy este modelo único de proceso dificulta el acceso a justicia porque nosotros no podemos usar el mismo proceso para distintos tipos de problemas yo siempre he puesto el ejemplo de las de cómo evolucionan los productos en la economía hace muchos años por ejemplo cuando Ford hizo el vehículo el primer vehículo era negro y de una sola manera hoy hay toda clase de vehículos de todos los colores que se les ocurran y para todos los segmentos esto se llama segmentación del producto antes había un solo tipo de zapatillas hoy hay para correr para ir al tenis para lo que sea para hombre para mujer segmentación de producto esto no ha ocurrido con los procesos judiciales o por lo menos ha ocurrido muy poco nosotros tendríamos que tener diferentes tipos de procesos para diferentes realidades segmentar la noción de procesos si se trata de conflictos familiares pueden ser procesos orales muy rápidos donde haya mediación donde haya alguien que entienda el problema y que además no necesariamente deben ser solo jueces abogados yo participé ahora hace muy poco en la India del Green Tribunal que es el Tribunal Ambiental que tiene la mitad son jueces abogados o abogadas y la otra mitad son especialistas en biología en cuestiones atmosféricas no son es decir son mixtos y usan un proceso oral bueno así evoluciona el acceso a justicia va a ser mucho mejor la justicia si nosotros tenemos segmentación de procesos procesos complejos procesos simples procesos orales procesos penales abreviados es decir diferentes tipos de procesos para diferentes tipos de conflicto esto es muy importante entenderlo y después otro aspecto más yo creo que es como el quinto es entender la lógica económica que hay detrás de la litigiosidad que no es un tema menor imagínense que en los juicios donde hay contenido patrimonial si la tasa de interés que reconocen los tribunales es inferior a la tasa de mercado obviamente el deudor no tiene interés en pagar entonces va a haber más juicios este tipo de lógica económica tiene que ser discutida alguna vez si nosotros utilizamos esto bueno obviamente va a haber más juicios y va a haber más mora esta lógica económica detrás de los procesos cuál es el rol de la tasa de justicia y de la gratuidad una cosa es donde litigan personas que justamente necesitan acceso y otra es donde no necesitan acceso entonces todas estas cuestiones económicas del proceso también son muy importantes cuando hablamos de todos estos temas de acceso a justicia y de diferentes tipos y segmentación y demás hay un aspecto que nosotros hemos tratado aquí en la corte que yo quiero mencionarles aunque sea rápidamente que es el de las acciones de clase ¿por qué? porque si hay algo que ha cambiado en materia de acceso a justicia es el tipo de derechos nosotros tuvimos aquí una sentencia en la causa Alavi que era un abogado que reclamaba contra la ley espía que era una ley que permitía y obligaba además a aquellos proveedores de servicios de internet a guardar los datos durante 10 años habilitaba la intervención de esos datos por eso se lo llamó la ley espía y el abogado dijo esto viola mi secreto profesional pero si uno dice que viola en una sentencia dice que viola el secreto profesional de ese abogado también viola el de todos los demás entonces todos los demás también tienen que hacer juicios ese era el problema y él decía además me afecta en la privacidad como ciudadano bueno lo afecta a él y a todos dictamos una sentencia con efectos para ese solo caso y esto sucede en innumerables cantidades de situaciones pensemos en los jubilados se hace un juicio se dicta una sentencia y después todos los jubilados tienen que hacer la misma sentencia lo más original que se nos ocurre es usar un formulario impreso para que las sentencias sean todas iguales y las liquidaciones vayan repitiéndose en materia ambiental yo creo que hay un ejemplo muy interesante muy claro en materia ambiental para que entendamos estas categorías de derechos si hay agua contaminada en un río y la beben dos personas o estos que están en la primera fila y la mitad los tres de este lado se enferman y los las tres de este lado tienen bueno no vamos a decir nada grave también se enferman bueno lo que tienen es derechos individuales para reclamar por la responsabilidad civil cada uno de ellos hace un juicio son seis juicios que es lo que usamos habitualmente si el agua sigue corriendo y la beben un millón de personas ahí tenemos un millón de derechos individuales acumulados y el problema entonces no es de la categoría del bien que sigue siendo individual sino que es un problema de cómo organizar la justicia por eso en el derecho anglosajón este tema se trata como justicia agregativa cómo agregar sujetos al proceso es un problema de cómo organizarnos podemos hacer un millón de juicios o podemos hacer un juicio donde se diga cuál es la causa quién tiene la responsabilidad y después la sentencia sirva para todos tiene efectos expansivos serga omnes y cada uno la puede usar o no pero si la usa lo único que tiene que probar es el daño esta es la acción de clases regulada en Estados Unidos en una norma procesal y luego hay un restatement del American Law Institute que se llama Restatement Principles on the Law of Aggregation principios en el derecho de justicia agregativa sería Brasil tiene desde el año 90 una ley de acción civil pública y también después tiene el código de defensa del consumidor y en la ley ambiental y nosotros la tenemos en la ley ambiental y tenemos muchas legislaciones procesales pero no hay una norma general y tampoco la había en este caso y por eso la corte tuvo que dictar esta sentencia diciendo que esto ya no son intereses individuales sino que son intereses individuales homogéneos porque la causa es única entonces la sentencia en un caso la puede invocar cualquiera si integra la clase si es del mismo tipo de derecho afectado y finalmente si el agua sigue corriendo y la beben dos pájaros y se mueren y esos dos pájaros son los últimos representantes de la especie se extinguió la especie y aquí tenemos un problema distinto que no es de derechos individuales ni de acumulación de derechos individuales sino que es de derechos colectivos de los cuales nadie es dueño nadie es dueño de la especie entonces aquí pueden reclamar los afectados puede reclamar el defensor que es lo que dice el artículo 43 de nuestra constitución pero ninguno puede reclamar una indemnización para sí mismo para su bolsillo esto es en general uno reclama como legitimado extraordinario en defensa del bien colectivo que les pertenece a todos estos son avances extraordinarios en el campo de acceso a justicia solo tenemos que regular los bien también lo hemos propuesto en el proyecto de reformas del código civil y fue suprimido pero también hay varios proyectos en el congreso para tratar las acciones de clase con estos tipos distintos tipos de derechos esto es importante para las acciones que tienen los ciudadanos en materia de acceso a justicia yo creo que el gran cambio viene por ahí cuando nosotros podamos tener jueces más cerca de los conflictos una justicia mucho menos formalizada mucho menos académica y mucho menos enfocada en desarrollar teoría y más en pacificar la justicia de paz que tuvimos en los pueblos de nuestro país durante muchos años cuando nosotros tengamos acciones de clase que permitan a los ciudadanos tener menos cantidad de litigio y más representación de sus intereses menos costos entonces así vamos a tener muchísimo más balance en lo que denominamos acceso a justicia esta es la idea y por eso nosotros lo hemos planteado como una política de estado en el sentido de que esto requiere la participación de todos los poderes no es con una sentencia de la corte que se va a solucionar necesitamos legislación y necesitamos ejecución y no solo nacional necesitamos de las provincias porque la Argentina es un estado federal y tenemos que tomar en cuenta que cuando se habla de la justicia o del poder judicial generalmente se habla y se generaliza pero se hace referencia a la justicia federal nacional o de la capital pero la mayoría de la población argentina resuelve sus conflictos en las justicias provinciales no en esta justicia federal entonces prestemos atención a que el poder judicial es complejo tiene muchísimas áreas distintas no solo en esta categorización de provincias y nación sino también en las divisiones de fueros entonces el acceso a justicia es muy importante es muy importante la Corte está muy involucrada en esto en dos campos primero como cabeza de un poder del Estado con decisiones institucionales como la creación de la oficina de violencia doméstica y otras que vamos a tomar en el mismo sentido decisiones que la Corte toma como cabeza del poder del Estado mediante acordadas y las otras son decisiones judiciales que la Corte toma en un conflicto pero que tienen repercusión como en el caso Alavi yo creo que estos son modos que tiene un tribunal de jerarquía constitucional como es una Corte Suprema de instalar temas en la agenda pública de decir esto es importante tenemos que ocuparnos de esto y no solo de lo que vemos todos los días estas son las políticas de Estado es eso es decir ocupémonos de los temas que le importan a la gente y que le van a solucionar sus problemas en el mediano y largo plazo y no solo con las declaraciones porque con las declaraciones no los solucionamos entonces incluir a los excluidos en sistemas con acceso a los bienes primarios básicos menor litigiosidad y una justicia más cercana en el sentido de permitir el acceso a justicia son políticas de Estado que debemos perseguir constantemente porque si hay algo que las políticas de Estado tienen es que nunca se terminan siempre hay algo más y por eso es bueno que ustedes se involucren no hay edades no es que uno dice bueno llegué y ya está todo dicho y hecho no no es así ustedes los más jóvenes tienen aquí un camino extraordinario para recorrer muy lindo porque además hay muchísimos desafíos estén donde estén en capital en el interior en el Estado fuera del Estado donde estén este tema es importante y por eso lo hemos tratado y ojalá ustedes se entusiasmen en participar en estas políticas de Estado nada más y muchísimas gracias